Dime algún dicho. Yo no soy ningún ladrón. Pero si estaba tratando de meterte a mi casa brincando por la barba. Ay, papi, qué bueno que llegaste. Si no, Dios sabe que me hubiera hecho el tipo este. Mira nomás qué facha. ¿De qué hablas? Y tú elegiste toda mi ropa. ¿Cuándo estábamos en la tienda? Te enojaste porque no me alcanzaba para pagar la cuenta. ¿De qué hablas? No inventes. Yo ni te conozco. Wendy, no me hagas esto, por favor. Papá, llámale a una patrulla. Este tipo ya me dio miedo. Hasta sabe cómo me llamo. Ahora sí vas a ver. Para que se te quiten las ganas de estarte metiendo en casas ajenas. No, no, señor. Permítame explicarle. ¿Se lo juro? Sí, señor. ¿Me puede mandar una patrulla aquí a Chipre 46? Sí, un muchacho que quiso meterse a robar a mi casa. No, señor, soy amigo de su hijo. Está bien. ¿Sí, bueno? ¿Pero cómo que estás detenido, Osvaldo? Dime que estás bromeando. Mamá, te estoy diciendo la verdad. Estoy en los separos. El papá de Wendy me acusó de querer robar su casa. Ay, Osvaldo. Te advertí que te ibas a meter en muchos problemas y seguías con esa niña aferrándote. Voy para allá. Osvaldo está detenido. ¿Qué? Lo acusan de intentar robar en la casa de Wendy. No, no te preocupes, tía. Todo va a salir muy bien. Vamos, te acompaño. ¿Cómo se te ocurrió meterte a la casa de esa niña, Osvaldo? Vas de mal en peor. Te desconozco. ¿Qué tú nunca hiciste locuras por amor? Esto que tú sientes está muy lejos de ser amor. Ahora sí, no quiero que vuelvas a tener ningún contacto con Wendy. ¿Me entiendes? ¿No te oigo? Sí, mamá. Más fuerte. ¿Qué onda, Wendy? ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? Ya tenía un rato que no pasabas por acá. No tenía ganas de venir sola. Estabas saliendo con Osvaldo, ¿no? Ay, ni me lo menciones. Que tiene como una semana o más que no se comunica conmigo. Parece que se lo comió la tierra. ¿Pero por qué te asombra tanto? Dijiste que no te gustaba ni tantito. No, y eso es cierto. Pero es obligación seguirme buscando hasta que yo quiera. Ay, ¿me puedo entrar una maltea de chocolate, por favor? Sí. Sí, enseguida. ¿Te ha puesto 100 pesos a que le está marcando, Osvaldo? Sí, seguro. Pero a mí me asombra que no la haya buscado. Ay, ojalá haya entendido todo y no vuelva a caer en el juego de Wendy. En serio. Bueno, voy a... ¿Qué me pidió? La maltea. ¿Qué? 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 Ya ven qué bonitos se ven siendo los mismos primos de siempre. Ay, pues después de la rapiza que le estoy dando, quién sabe si volvamos a ser tan unidos. Cállate, ahorita no vamos parejados. Ah, sí. Aquí está su agüita. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿No vas a contestar, hijo? No, es un compañero. Seguro quiere la tarea. Pues no te cuesta nada contestarle. ¿O no será que no es un compañero? Ay, no, pues ¿quién más va a ser? Sigue, sigue. Yo creo que mejor sí le contesto para que no esté molestando. ¡Ey, ponle pausa! Está bien, está bien, ya. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Apenadísima contigo. Y con unas ganas tremendas de verte. No sabes cómo te extraño. No te creo. Me dolió mucho que me hayas dejado y que me hayas desconocido. Entiéndeme. Me dolió darme cuenta que me mentiste como todos los demás. Tú eres lo más importante para mí. Pero ya me di cuenta de que nunca me vas a corresponder. Que te vaya bien, Wendy. No, 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 cuelgues. Quería hablar contigo para decirte que en todos estos días que no me has buscado me di cuenta de lo que realmente siento por ti. ¿Y qué sientes? Un enorme cariño que puede convertirse en amor. Ah, eh... ¿Hablas en serio? Es más, si tú quieres podemos vernos ahorita mismo en el dicho. Aquí estoy. Sí, sí. Voy para allá. Espérame, no te vayas. Y ahora sí, ¿estás listo para que te humille? Ahora sí, vas a ver. Espérame un rato. Voy a dejarle el libro a mi compañero. Uy, pues, qué cuate tan abusivo. Todavía que se lo estás prestando, tienes que llevárselo. No, yo me ofrecí. Es que, pues, no quiero que sepa dónde vivo y luego esté pidiendo favores a cada rato. Ah, pues, te acompaño. Te hago plática y así no regresamos. No, no, no. Voy y vengo. ¿Le avisas a mi mamá, no? Sí, sí, como quieras. ¿Y Osvaldo salió? Sí, tía, salió. Me dijo que le iba a llevar un libro a un compañero. No sé, lo vi súper nervioso. No sé por qué me late que Wendy tiene que ver detrás de todo esto. Hola, Wendy. No sabes las ganas que tenía de verte. Perdón por no llegar antes y espero que no te moleste la ropa que traigo. Ay, no, no, para nada. Lo importante es que estás aquí. Entonces, ¿sí estás dispuesta a intentar algo conmigo? Sí, sí, claro que sí. Eres el único chavo que verdaderamente se ha preocupado por mí. Y a partir de este momento, ya somos noyes. Quiero decirte algo, pero no sé cómo te lo vayas a tomar. ¿Ya te arrepentiste de haber venido? No, no. Hoy es el día más feliz de mi vida, pero ya tengo que irme. Llevamos menos de una hora de novio. Si ya empezaste, no lo puedo cargar. No, entiéndeme, por favor. Es que no me la creía y no sabía si estabas hablando en serio y pues inventé que iba a llevarle este libro a un compañero. Está bien, pero veo buscando la manera de avisarle a tu mamá y a Santiago que ya andamos. No me lates de andarme escondiendo. Sí, sí. Bye. Te amo. Santiago se cansó de esperarte. Te tardaste mucho. Mamá, ¿tú crees que las personas pueden cambiar? Claro que sí. ¿Por qué, hijo? Es que creo que Wendy ya cambió y está arrepentida de cómo me trató. ¿Fuiste a verla? Sí. De hecho, ya es mi novia. No puede ser, Osvaldo. Entiende, esa niña es caprichosa. Lo que le duele es que te hayas alejado de ella, por eso te buscó. Lo estás entendiendo mal. Ella ya se dio cuenta de cuánto la quiero y ella también me quiere a mí. Wendy no te quiere, entiéndelo. Te prohíbo terminantemente esa relación. No, tú no puedes prohibirme eso. Claro que puedo. Eres menor de edad y mi obligación es velar por ti. Sabrá Dios en cuántos problemas más te pueda meter esa niña. Pues lo siento, yo voy a seguir con ella. No sé qué hacer para alejar a mi hijo de esa niña, don Tomás. He pensado en ir a hablar con el padre de Wendy y contarle lo que está pasando. Pero sé que Osvaldo no me lo perdonaría. Pues entre más le prohíbas a Osvaldo que esté cerca de ella, más se va a aferrar. Yo creo que simplemente deberías estar cerca de él, aconsejarlo. Pues sí, es su intento, don Tomás. Pero Osvaldo ha cambiado muchísimo desde que conoció a Wendy. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda. A lo mejor es verdad que esa muchacha está dispuesta a cambiar. Y si no es así, seguramente Osvaldo se va a alejar de ella. No entiendo cómo uno ve que esa niña no tiene nada en común con él. Son totalmente diferentes. Y lo peor es que él la considera perfecta. Como dice el dicho, el amante en lo que ama, imperfecciones no haya. Pues sí. Así es. Sí, 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 ya está, así está. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti. ¡Suscríbete al canal!